Como estrategia de impulso a nuevas versiones, las marcas van dando a conocer paquetes actualizados de sus pickups, tales como la recién Jack T8 Pro, donde se detalle y moderniza estéticamente principalmente el interior de la cabina, dando lugar a que otras contendientes hagan lo propio con paquetes especiales y preparados como Don Feng de muestra con la RG6 Thunder 2022. Pero, ¿se tratará solo de un lavado de cara a la RG6? Vayamos a conocer las diferencias contra su variante normal y así nos compartas si crees valga la pena pasar de ella, así que sin más, ¡arranquemos! Si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo activando las notificaciones para estar al tanto de más comparativas, lanzamientos y tops en el canal. También puedes checar otros de nuestros videos, en las tarjetas y descripción estarán los enlaces, unirte al canal para videos anticipados y complacencias para miembros. Para hacer más variada la oferta, los fabricantes van sumando paquetes mejorados, haciéndola más divertida, modificando en la mayoría de los casos la imagen exterior con kits de accesorios especiales y en otros incluso reformando la estructura con suspensiones más suaves y nuevas mecánicas. En este caso, la que podríamos llamar como la hermana china de Nissan Navara o Frontier, se está lanzando en algunos mercados con un plus de equipamiento con un look más agresivo e imponente. Don Feng Rich 6, compartiendo la plataforma con Nissan, ya poseía ciertas características para sobresalir, proponiendo con un frente más marcado y anguloso, con la implementación de mucho cromo que con el paquete Thunder elimina todo el brillo por el negro gloss y negro mate. Y es que se transforma en una rival dura con un chasis levantado, montándose en unos rines de 16 pulgadas con neumáticos todoterreno firmados por General Graver, luciendo luces principales full LED con accesorios extra como estribos laterales y una barra antivolcadura. Entrando en la cabina de Rich 6 Thunder, están presentes las tapicerías en eco-cuero, un sistema táctil de infotenimiento de 9 pulgadas compatible con Apple y Android más USB y Bluetooth con las mismas amenidades de sus versiones normales. En seguridad, mejora levemente su equipamiento conservando solo un par de bolsas de aire frontales, pero adopta el control electrónico de tracción y de estabilidad, asistencia de arranque y descenso en pendientes, cámara de reversa con sensores de estacionamiento y vidrios tintados antirrobo. Ahora, en cuanto a su desempeño off-road, vendrá solo en tracción 4x2 al eje trasero. Su ángulo de ataque es de 31 grados y de salida de 26 grados, con una capacidad de carga de 1.005 kilogramos y una altura mínima al suelo de más de 10 pulgadas con el kit de levante. La Donfeng Rich 6 estará disponible con dos motores, iniciando con el 2.5 a gasolina de 156 caballos de potencia y 235 Nm de torque más otro bloque 2.5 turbodiesel de 138 caballos y 305 Nm de torsión acoplados ambos a una caja manual de 5 cambios. Con precios que van desde los $26,000 en la variante a gasolina y hasta $28,000 en la variante diésel, con una garantía de 12 años o 120.000 km en Ecuador por ejemplo, variando según la región y distribuidor. Ahora bien, cuéntanos, ¿qué te ha parecido la imposición de modelos personalizados en esta categoría? Escríbenos en los comentarios tus impresiones y alguna favorita que te gustaría ver modificada al estilo Thunder de la Rich 6. Si te agradó el video dale un me gusta, compártelo y suscríbete para conocer más novedades, lanzamientos y tops en Baritopics. Hasta la próxima.